hola qué tal nuevamente un gusto estar con ustedes yo soy Gilberto Chávez y vamos a platicar el día de hoy sobre dos temas uno de los cuales pareciera no tener tanta importancia y que sin embargo si la tiene como ustedes lo verán y el otro que está dividido en dos aspectos que es fundamental vamos a hablar de los procedimientos para procesales y de dos figuras que prácticamente solamente existen en la materia laboral que son la insumisión al juicio el no acatamiento al juicio no se mete al juicio o bien el no acatar o no cumplir una sentencia la ley lo prevé y la idea es que tengamos el conocimiento suficiente de estas figuras del punto de enlace entre ambas y cómo deberíamos de ir caminando cuando ellas estén presentes en los conflictos en las controversias que se se metan a la consideración de ustedes voy a apoyarme de una presentación que será una simple guía únicamente para efecto de ir llevando una secuencia en la exposición y que ustedes puedan en todo caso también tomar sus notas o tener alguna ficación alguna fijación el objetivo de ellas es más bien generar un anclaje psicológico y una herramienta fácil pedagógica para poder estar con ustedes entonces déjenme ver aquí está ya son procedimientos para procesales e insumisión al juicio y no acatamiento de sentencia vamos a empezar con los procedimientos para procesales que son los procedimientos para procesales porque se les denomina de esa forma bueno resulta que en la reforma procesal importante a la ley federal del trabajo de 1980 se incrustaron estos procedimientos para procesales que para quienes no tienen la experiencia dentro de la materia laboral son muy muy similares son muy parecidos a las diligencias de jurisdicción voluntaria en otras áreas del derecho sin embargo tiene aquí algunas particularidades específicas estos procedimientos para procesales o voluntarios están regulados en el título 15 de la ley federal del trabajo en su capítulo 3 y así se denominan procedimientos para procesales o voluntarios que son y cuándo tienen aplicación establece la ley en el artículo 982 y todos los artículos que he marcado aquí son correspondientes a la ley federal del trabajo salvo alguna mención específica que yo haga en el sentido de que corresponde en algún otro son asuntos que requieren la intervención del tribunal ojo entonces ya estamos aquí ubicando que son solamente propios del tribunal no del centro de conciliación no de la instancia conciliatoria previa no obstante que más adelante hay alguna contradicción de retero son asuntos que requieren la intervención del tribunal sin que sin embargo esté promovido jurisdiccionalmente algún conflicto entre las partes es decir no se trata de aspectos que establezcan una controversia entre dos o más contendientes sino asuntos en los que es conveniente o es necesaria o es útil dijera yo la intervención del tribunal para llevar a cabo ciertos actos que puedan incluso constituir pre constituir elementos de prueba para posteriormente aportarlos en un juicio cuáles son si tratamos de englobar en una división estos procedimientos para nosotros cuáles son aquellos asuntos que requieren que requieren la intervención de las partes uno cuando la ley lo establece cuando la ley lo ordena dice que llevas a cabo a través de esa vía y no de alguna otra dos por la naturaleza de los actos que se requieren someter a la actuación del tribunal sin que exista una cuestión de controversia o de jurisdicción del tribunal o bien a solicitud de parte interesada y cuando hablamos de la solicitud de parte interesada estamos prácticamente dejando abierta la puerta para que todo aquel acto donde alguna de las partes de la relación laboral del mundo del trabajo de la relación laboral o de las derivadas de ellas como pueden ser los beneficiarios de los trabajadores cuando ellos solicitan alguna participación alguna intervención alguna actuación del tribunal lo tienen que hacer lo pueden hacer a través de los procedimientos para procesales y se les llamó para procesales porque es algo paralelo al procedimiento jurisdiccional sin que sea tal tenemos entonces porque así lo establece la ley porque la naturaleza lo exige o porque las partes lo solicitó ante qué tribunal en consecuencia si se tienen que llevar a cabo intervención del tribunal aunque antes que tribunal se puede llevar a cabo los procedimientos laborales para procesales ante el que sea ante cualquiera no tiene que ser ante el tribunal competente recordemos que aquí nosotros tenemos primero que nada la competencia por razón de fuego federal o local si es un tema de competencia local no debe de conocerlo un tribunal federal y a la inversa y también tenemos competencia por razón del territorio y es un tema que corresponde al estado de nuevo león no tiene por qué llevarse a cabo en el estado de méxico salvo claro está que exista una necesidad de interconexión porque haya que solicitar en un lugar la intervención de alguien distinto y ajeno lejano o que esté en aquella localidad de costado de nuevo león se tiene que señalar en una solicitud expresamente lo que se requiere y esta solicitud puede ser establece la ley oralmente o por escrito no conozco de ningún caso en que se haya hecho una solicitud oral y que se haya tramitado bajo esa forma la ley lo establece el cúmulo de trabajo de las juntas de conciliación de secretaje hoy y quizás las formalidades o el cúmulo de trabajo que tengan los tribunales pudiera no hacer práctico que sea de manera oral pero la ley lo establece y es un derecho que tienen los que solicitan la intervención de los tribunales oralmente o por escrito y en cualquier caso se debe precisar de manera expresa su caso la declaración de la persona cuya intervención se solicita la cosa que se pretende que se exhiba documentos laborales por ejemplo o minas presivos altas ante el seguro social movimientos afiliatorios y o bien la diligencia que se pide se lleva a cabo es decir de acuerdo a lo que establecen también los principios del derecho procesal es que no se requiere forma pero hay que precisar los puntos petitorios es decir lo que se requiere quien puede hacer esa solicitud por ser bien que esté legitimado es decir si yo voy a solicitarle al tribunal que vía jurisdicción voluntaria requiera a un patrón para que me exhiba las constancias de afiliación y movimientos afiliatorios ante el seguro social debo tener un interés no es cualquier persona ese interés es el que me legitima debo estar legitimado para hacer la solicitud y que ésta sea procedente no es que en el marco de los derechos de acceso a la información se pueda acceder cualquier persona a cualquier información hablamos de información que no es pública que es privada y que obra en poder de personas o de terceros así es de que debe tener una legitimación y debe también tener una personalidad si es que está actuando al nombre de otro está legitimado y tener una personalidad jurídico promovida una cuestión de procedimiento para procesal el tribunal tiene 24 horas para emitir su acuerdo respectivo hablemos de algunos casos expresos que por mandato o disposición de la ley tienen lugar estos procedimientos para procesales un primer caso es la exhibición o la cancelación en su caso de las fianzas o depósitos en las relaciones laborales en algunas situaciones se requiere que el empleador el patrón exhiba una fianza o un depósito para garantizar determinadas obligaciones que la ley le establece ejemplo cuando se expatria a un trabajador cuando va a laborar a otro país se tiene que exhibir alguna garantía para que respalde el cumplimiento de obligaciones incluso de retorno de repatriación ese es un ejemplo y hay en la ley federal del trabajo múltiples ejemplos donde el patrón tiene que exhibir alguna fianza alguna garantía fianza o depósito en mérito del cumplimiento de ciertas obligaciones y aquí viene un tema específico donde el tribunal no solamente actúa como un mero intermediario como un intermedio como un medio para hacer llegar a otros peticiones o requerimientos sino que tiene ahí también alguna función que se implica más allá de la mera gestión la cancelación de las fianzas o depósitos depósitos no puede llevarse a cabo las que establece la ley simplemente a petición de quien exhibió la fianza o el depósito una vez que ésta se exhibe se notifica a el trabajador beneficiado para la cancelación de la fianza o del depósito se tiene que dar en primer lugar vista a el trabajador o a la asociación sindical en su caso a quien beneficiaba esa garantía pero además el tribunal debe verificar que se haya cumplido con la obligación garantizada es decir no se trata únicamente de exhibir la garantía notificarla y finalmente cuando lo solicite el que la impulsó el que la presentó cancelarla y devolvérsela tiene una vez que exhibe una garantía para devolverla o cancelar la fianza para devolver la garantía o el depósito tiene que acreditar que cumplió con esa obligación un segundo punto es la garantía para reparto de utilidades adicional tengo aquí enseguida una lámina que me ocupo de ese tema y por eso reservo para entonces esta alternativa establece la ley que también se puede utilizar estos medios para procesales para convenios fuera de juicio y aquí me llama la atención porque si no hay juicio no tendría por qué llevarse a cabo un convenio ante el tribunal tendría que llevarse a cabo ante la instancia conciliatoria que sería la primera por la cual habría que transitar y dentro de ella recordemos para poder acudir a la instancia jurisdiccional o sea el tribunal se debe de agotar previamente la instancia conciliatoria sin solución conciliatoria ¿por qué entonces la ley establece que se pueden llevar a cabo convenios fuera de juicio? y antes nos dijo que estos medios para procesales se tienen que llevar a cabo ante el tribunal hay en apariencia un contrasentido ¿qué pudiera ocurrir? aquí estamos especulando porque son situaciones todavía no concretadas en la realidad y entonces estamos vislumbrando cómo pueden darse lugar a estas situaciones para que un convenio fuera de juicio se lleve a cabo en primer lugar, no hay duda, se puede llegar ante la instancia conciliatoria pero se me ocurre pensar que quizás agotada la instancia conciliatoria agotada, cerrada la misma, entregada la certificación al trabajador de que se agotó sin arreglo conciliatorio la instancia conciliatoria en el inter, antes de acudir al tribunal llegue a un acuerdo con el patrón si ya se agotó la instancia conciliatoria pudiera darse el caso de que el tribunal lo recibiera para poder llevar a cabo un convenio fuera de juicio un convenio sin juicio también la ley establece en algunas de sus disposiciones que uno de los principios que informan al procedimiento laboral es la predominancia de la conciliación es decir, esto implica que más allá de la función jurisdiccional para resolver controversias el tribunal debe siempre estar privilegiando la conciliación entre las partes el mismo artículo 17 de la constitución que establece la obligatoriedad de implementar en los procedimientos jurisdiccionales los medios alternativos para resolver las controversias también dispone que siempre se privilegiará por encima de las formas el aspecto conciliatorio bajo este principio constitucional bien pudiera ser que el tribunal interviniera para recibir aceptar y tramitar un procedimiento para procesar y llevar a cabo un convenio sin juicio si es un tribunal en otro orden de ideas si es un tribunal el que aprueba, el que sanciona un convenio me parece que jerárquicamente dada su función jurisdiccional más natural que en la instancia conciliatoria no habría ninguna duda no habría ningún cuestionamiento de legalidad para darle validez a este convenio llevado a cabo sin juicio también la ley establece otra opción en la que se pueden llevar a cabo estos estos procedimientos para procesarlo y es la autorización para trabajar para menores de 18 años y mayores de 15 años de edad en términos civiles la mayoría de edad es a los 18 años y en términos laborales la mayoría de edad es a los 15 años y en algunos casos de 16 entonces en este rango la ley establece que para que puedan llevar a cabo el trabajo los menores de edad dentro de ese margen requieren la autorización del tribunal es a través justamente de estos medios que estamos mencionando los procedimientos para procesarles por los cuales se lleva a cabo la solicitud y en todo caso la obtención de la autorización para que los menores de edad puedan trabajar otra opción que también la ley establece estoy hablando de los casos expresos que la ley federal del trabajo establece como alternativas para tramitar ante los medios preparatorios a juicio quiero decir ante los procedimientos para procesarles estas instancias en la solicitud que los trabajadores hagan a los patrones para que les expidan una constancia de antigüedad y de salario se puede llevar a cabo a través de este procedimiento para procesar esto es si el patrón no la entrega cumpliendo con su obligación que así también se lo establece la ley el trabajador sin necesidad de tener que demandar en un juicio la exhibición de esas constancias o el cumplimiento de esa obligación puede hacerlo a través del procedimiento para procesar que inclusive no solamente le serviría para que el patrón eventualmente cumpliera sino para que si el patrón no cumple entonces siente el trabajador las bases jurídicas legales a fin de que puedan soportar las acciones jurisdiccionales que eventualmente vaya a reclamar establece también la ley como una opción en que se puede llevar a cabo estos procedimientos para procesarles el pagar a trabajadores o beneficiarios por convenio o liquidación tengo aquí dos asteriscos marcados porque también tengo una lámina en la que me ocupo de esos temas específicamente que me parece que tienen alguna circunstancia específica ya lo mencionaremos adelante el aviso de rescisión el artículo 47 de la ley federal del trabajo que regula establece la figura de la rescisión de la relación de trabajo por causas imputables al trabajador y sin responsabilidad para el patrón establece la obligación de que el patrón entregue al trabajador un aviso que contenga la causa o causas por las cuales le está recibiendo y establece que lo pueda hacer a través directamente de la entrega al trabajador o bien a través de la junta o bien hoy ante el conducto del tribunal bueno pues es precisamente a través de estos procedimientos para procesarles por donde se puede llevar a cabo la solicitud que el patrón haga al tribunal para que notifique al trabajador el aviso que contenga la causa o causas y la fecha por la cual le está rescindiendo la relación de trabajo también el mismo artículo 991 establece la el uso de estos procedimientos para que el patrón deposite la indemnización y la prima de antigüedad justamente en los casos de las hipótesis que más adelante nos vamos a ocupar que es la insumisión al juicio o el inacatamiento del laudo que le puse yo aquí es de la sentencia en términos de lo que hoy establece nuestra ley respecto al primer asterisco que teníamos aquí en el inciso B garantía de reparto de actividades adicionales me refiero a él los trabajadores en términos de la constitución y en términos de los artículos 122 125 120 tienen derecho a recibir unas utilidades derivadas del ejercicio fiscal respecto de las obtenidas por la empresa esto de acuerdo al reglamento opera de la siguiente forma una vez que el patrón cierra su ejercicio fiscal y hace su declaración de impuestos la carátula la pone a disposición de los trabajadores eventualmente después y más bien adelante de un procedimiento los trabajadores pueden inconformarse con esa declaración con esa carátula de la declaración pero también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede modificar la base y el ingreso global grabable y esto detonaría en una modificación al reparto de utilidades en ese tipo de situaciones cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lleva a cabo esta modificación por cualquiera de las dos vías porque lo hace de manera directa porque los trabajadores se inconformaron y obliga al patrón a que lo ajuste y que en consecuencia aplique una utilidad o un reparto de utilidades adicional al que había previamente establecido el patrón puede exhibir la garantía de esas utilidades adicionales que le está exigiendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público si es que el patrón impugnó esas utilidades adicionales es decir Hacienda recibe la declaración de impuestos en base a eso el patrón establece cuál es el monto de la utilidad repartible a sus trabajadores distribuye eventualmente Hacienda modifica esa utilidad asume que fue más y por tanto el patrón estaría obligado a distribuir y a repartir a sus trabajadores una utilidad adicional el patrón impugna legalmente a través de las vías correspondientes esa determinación de la Secretaría de Hacienda del Proyecto Público pero como ya hay una utilidad adicional preestablecida determinada aunque sea motivo de impugnación tiene el patrón que o distribuirla cautelarmente o bien garantizarla con sus respectivos intereses por un año esta exhibición de las garantías respecto del reparto de utilidades adicionales con sus intereses legales de un año se hace justamente a través del procedimiento para procesar se exhibe esta garantía se le solicita al tribunal que notifique a los trabajadores que está exhibida esa garantía que implica o que incluye esta utilidad adicional más el importe de intereses de un año si al término del año el juicio se pierde para el patrón la reclamación el proceso de impugnación de ahí en consecuencia se hace ahora sí el pago de las utilidades a los trabajadores con los respectivos intereses que para ese efecto el patrón garantizó establece la ley que en el artículo 990 que también los procedimientos para procesar pueden ser utilizados para el pago a trabajadores o sus beneficiarios de convenio o liquidación y de nueva cuenta se nos presenta la situación bueno la instancia conciliatoria es también justamente para el efecto de que los trabajadores y los patrones concilien y lleven a cabo convenios sin juicio es más en la propia instancia conciliatoria en su procedimiento se establece que ambas partes pueden llegar conjuntamente ante la instancia conciliatoria para el efecto de llevar a cabo un acuerdo que concluya lo que son cumplimientos de obligaciones laborales para no tener que llegar a la instancia jurisdiccional aquí sin embargo la ley nos establece que pueden ser pagos a trabajadores o a sus beneficiarios por convenio o liquidación y entonces otra vez se presenta el problema los beneficiarios antes ellos no están los presuntos beneficiarios no están obligados a acudir a la instancia conciliatoria previa recordemos esa circunstancia acuden directamente ante el tribunal y para ser reconocidos o declarados beneficiarios previamente tiene que haber una emisión de una resolución del tribunal laboral que los declare que son beneficiarios antes serán presuntos beneficiarios pero no son beneficiarios entonces si los presuntos beneficiarios tramitan ante la junta hoy mañana ante el tribunal laboral la declaración de ellos en ese sentido lo más natural es que también ahí reclamen el pago de las prestaciones que les correspondan como consecuencia de ser declarados beneficiarios del trabajador cuando este ha fallecido que es la hipótesis cuando los familiares o las personas que tengan derecho a ello del trabajador son declarados beneficiarios pues este trabajo en consecuencia ubicar una hipótesis en la que los beneficiarios deban de llevar a cabo un convenio fuera de juicio si los beneficiarios están reclamando esa declaración a su nombre pues en ese mismo procedimiento se tendría que llevar a cabo el pago de lo que les corresponda el convenio inclusive que así lo sea y la liquidación pagos o trabajadores por liquidación o convenio bueno pues tiene la misma circunstancia la misma dificultad y tal pareciera en consecuencia que la ley da una doble opción para llevar a cabo estos convenios o liquidaciones para que sean ante la instancia conciliatoria o bien ante el tribunal que establece el artículo 684 letra E sobre esta parte de la actuación ante las instancias conciliatorias una vez que se celebre convenio ante los centros de conciliación adquirirá la condición de cosa juzgada es decir los convenios se pueden llevar a cabo ante los centros de conciliación tienen además la calidad de cosa juzgada y de documento ejecutivo ya su ejecución forzosa puede llevarse a cabo ante el tribunal mediante el procedimiento de ejecución y si se lleva a cabo el cumplimiento de esa obligación mediante el procedimiento de ejecución al cual se le hace un expediente y es todo un proceso un procedimiento pues la verdad es que no es algo atípico y encuentra lógica y es que ya se inició el procedimiento de ejecución para que ahí se lleve a cabo el convenio ya una vez iniciado el procedimiento de ejecución que es como que acudir a la instancia jurisdiccional es acudir a la instancia jurisdiccional pues no se habría dificultad para que se llevara a cabo ante ellos hay aquí cierta discordancia entonces en la ley porque está hablando de los convenios o liquidación fuera de juicio pues ya está el procedimiento de ejecución pues se lleva a cabo dentro de lo que es el expediente de la instancia del procedimiento de ejecución la misma fracción catorce del propio seiscientos ochenta y cuatro letra e establece al celebrar en convenio nuevamente las autoridades conciliatorias entregarán copia certificada del mismo para cada una de las partes y también copia certificada del acta donde conste el cumplimiento del convenio convenio y cumplimiento se pueden llevar a cabo en la instancia pero en términos del artículo nuevecientos noventa se puede llevar a cabo también ante el tribunal laboral esa es la parte que podemos comentar de los procedimientos para procesales o voluntarios no es amplia no es mucho el día de hoy tendremos realmente una sesión pues breve no solamente por la profundidad y la amplitud de estas de estos temas sino también porque en el tema por ejemplo de insumisión al juicio e inacatecimiento de sentencia ya se los avancé en la primera o segunda de las sesiones que tuve la oportunidad de estar con ustedes así es de que con aquella base como precedente y con los de aquí expongamos estimo que lo complementaremos y que será una sesión más breve que las antes por ejemplo que la última que hablamos del procedimiento laboral si algo se recuerden ustedes que si hay algunas dudas habrá una sesión posterior de preguntas y de respuestas en la que podemos profundizar y ahondar en todo lo que a ustedes les inquiete y que nos dé oportunidad de responderles entiendo por cierto que se está acordando que la implementación de la reforma laboral y el inicio de los nuevos tribunales laborales se postergue un mes para que en lugar del 6 de octubre sea en noviembre y que de las 10 entidades federativas dejan de estar en esta primera etapa Guanajuato y Tlaxcala y las 8 restantes dentro de las cuales está por supuesto el Estado de México si iniciarán en el mes de noviembre y todo esto derivado de las dificultades que ha generado la emergencia sanitaria derivada de el coronavirus y su enfermedad el COVID-19 muy bien de antes de esta parte para cerrar la el tema relativo a los procedimientos para procesar esta exhibición este depósito de la indemnización y de la prima de antigüedad recuerden ustedes y esto ya se vio con anterioridad y lo vieron seguramente con algún otro de los compañeros ponentes cuando el patrón decide no someterse al juicio optando por la facultad que le autoriza el artículo 947 de la ley y la fracción 22 romano del apartado A del artículo 123 de la constitución tiene la obligación de cubrir al trabajador una indemnización que comprende los tres meses 20 días por año los salarios vencidos y la prima de antigüedad y esto los exhibe por exhibir justamente en un procedimiento para procesar el tribunal el tribunal le notifica al trabajador y este en conocimiento de ello podrá o no estar conforme con ello si no está conforme con ello deberá de iniciar el procedimiento ordinario laboral para reclamar la parte correcta que le corresponda o bien cuestionar la procedibilidad de que el patrón pueda no acatar no someterse al juicio dado que el trabajador no esté en ninguna de las hipótesis a las que la ley le autoriza al patrón para no someterse al juicio lo dejo aquí de avanzada ya lo vieron ustedes con anterioridad son las opciones para que el patrón pueda eximirse de la obligación de reinstalar a un trabajador que recordemos que es cuando el trabajador demanda reinstalación solamente cuando demanda reinstalación no se demandó indemnización y no se demandó ninguna otra cuando un trabajador demanda reinstalación por despido injustificado y se ubica en cualquiera de las cinco hipótesis que establece la ley el artículo 49 50 51 que son ser eventual ser de confianza ser trabajador doméstico ser por tiempo determinado o bien que por cualquier circunstancia la relación laboral no pueda llevarse a cabo de manera normal y esto apuncia por supuesto que el tribunal la demanda en esos casos solamente en esos casos el patrón con la sola presentación de la demanda puede decir yo no me someto al juicio y exhibo entonces las indemnización ¿cuál es el medio? los procedimientos para procesar ya lo veremos con más detenimiento que es la insumisión al juicio y que es el no acatamiento de sentencia para quienes no tienen familiaridad con el procedimiento con el derecho del trabajo el que una persona física o moral pueda decir no me someto al juicio resulta difícil de asimilar bajo el postulado que establece el artículo 17 de la Constitución que sobre la base de que nadie podemos hacernos justicia por sí mismos y que cualquier diferendo debe ser resuelto por el Estado a través de las instituciones y en este caso de los tribunales generados para ello que al ser un derecho de los justiciales es también una obligación de los demandados pugna en consecuencia en un principio o un sentido común que alguien pueda decir pues no me someto al juicio y que la ley lo autorice lo regula que lo establece pudiera pensarse que eso pugna con el artículo 17 de la Constitución y más aún que una vez que el tribunal admitió tramitó resolvió y causó Estado una sentencia condenatoria el demandado diga pues ahora no cumplo la sentencia y el hecho de que la ley lo autorice lo reglamente lo acepte pareciera en principio reitero pugnar con el postulado del artículo 17 de la Constitución ¿Cómo encuentran cabida estas figuras de no someterse al juicio y no aceptar una sentencia como encuentran cabida en el postulado del artículo 17 de la Constitución en el monopolio que el Estado tiene para impartir administrar justicia y hacer cumplir sus determinaciones vamos a hacer un ejercicio de interpretación constitucional para encontrar la forma en la que se resuelve esta aparente o real pugna de las disposiciones que en la Ley Federal del Trabajo regulan el no sometimiento al juicio y el no acatamiento al juicio recordemos que nos establece el artículo 17 de la Constitución este es un ejemplo que nos lleva a buscar un sistema interpretativo constitucional establece el artículo 14 a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona y cuando la ley establece a ninguna ley es a ninguna ley claro en perjuicio de persona luego entonces si se puede aplicar retroactivamente en beneficio de las personas y eso no tiene discusión cuando el artículo entonces la disposición establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo el perjuicio de persona es genérico es global y es absoluto otro tema será ya establecer cuando una ley es retroactiva o no y ahí quizás entraría obligadamente entraría de a veces la necesidad de estudiar la teoría de los componentes de la norma que no es tema de nosotros y que para efecto únicamente de la exposición y el entendimiento de cómo resolver este tema del artículo 17 con lo que establece la ley federal del trabajo tomo este artículo 14 que hace esta sentencia absoluta este principio absoluto de que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo cuando afecta a las personas los artículos transitorios de la constitución la constitución original de 1917 están vigentes si bien es cierto que puedan haber cumplido su objetivo son parte de la constitución y siguen teniendo vigencia en la medida en la que forman parte del derecho positivo mexicano es decir un artículo transitorio cuando cumple su función de regular una situación transitoria sigue teniendo vigencia lo que ya no tiene esa aplicación porque la transitoriedad o la situación transitoria ha penecido o se ha colmado lo que es transitorio no es el artículo realmente lo que son transitorios son las situaciones que regula el artículo tiene vigencia plena y absoluta no hay duda no es un artículo derogado ninguna disposición ha derogado los transitorios constitucionales originales salvo que alguna lo haya hecho o salvo que haya una norma constitucional también por tener una reforma a la constitución que nos haya modificado los artículos transitorios tienen el mismo valor que vale más el artículo principal o el artículo transitorio tiene más rango el principal que el transitorio los transitorios son como que de segundo nivel pues no lo cierto es que tienen el mismo valor de rango normativo en este caso supremo los dispositivos principales y transitorios de la constitución política de los Estados Unidos no vayamos a interpretar como lo hacen quienes no son doctores en derecho que hay una disputa entre un administrador de empresas y un contador que ya ven ustedes que frecuentemente incursionan en las partes jurídicas y en la interpretación de las normas y en una disputa entre el contador y el administrador que espero que aquí no haya el administrador le dice a el contador que hay principios que regulan la interpretación de las normas y por qué digo esto porque miren ustedes el artículo 15 transitorio de la constitución de la constitución de 1917 que está vigente todavía hoy día establece se faculta el encargado del poder ejecutivo de la unión para que expida la ley de responsabilidad civil aplicable a los autores cómplices y encubridores de los delitos cometidos contra el orden constitucional en el mes de febrero de 1913 y contra el gobierno constitucional observen ustedes la constitución es de 1917 y en esa constitución del 17 se establece en el artículo 15 transitorio que el encargado del poder ejecutivo tendrá una facultad extraordinaria para despedir una ley y que esa ley de responsabilidades aplicará a los autores cómplices y encubridores de actos cometidos en febrero en febrero de 1913 cuatro años atrás o sea el artículo 15 transitorio de la constitución faculta al presidente de la república para que expida una ley de responsabilidades que aplique a personas por hechos y actos cometidos cuatro años atrás no hay ninguna duda de que esta ley de responsabilidad civil sería retroactiva y no hay tampoco ninguna duda de que sería el perjuicio de persona alguna así las cosas no hay duda alguna de que el artículo 15 transitorio pugna con el artículo 14 de los principales de la constitución ¿cómo se resuelve esta controversia? es justamente donde voy con el ejemplo que yo les estaba mencionando ¿cómo resolver esta controversia? que resulta que el 15 transitorio es inconstitucional ¿podría un artículo de la constitución ser inconstitucional? ¿o cuál tiene prevalencia el 14 o el 15 transitorio y por qué? yo desconozco si esta ley de responsabilidad es para aplicarse a los autores cómplices y encubridores de delitos de 1913 se expidió o no no lo sé por cierto lo que ocurrió en febrero de 1913 todos lo sabemos contra el gobierno constitucionalista los asesinatos de Madero y Pino Svares era justamente para asesinar a los adentro no sé si se expidió si se expidió de todas maneras sería contraria al 14 de la constitución esa ley también sería inconstitucional no hay duda de que está en pugna frente al 14 de la constitución pero no hay duda de que es una ley expedida por mandato constitucional contenida en el artículo 15 transitorio entonces nuestra disputa nuestro tema es cómo resolver esta aparente disputa antinomia entre el artículo 14 principal y el 15 transitorio y todo porque me olviden que porque nuestro artículo 17 establece el principio de que es el Estado el que imparte justicia y que todos deben de someterse a ello y que esta insumisión y este inacatamiento parecieran pugna bueno cómo resolvemos esta antinomia conflicto de leyes real o aparente entre el artículo 14 de la constitución principal y el 15 transitorio bueno yo decía no nos vayamos ahí al tema del contador y el administrador el administrador le decía al contador que esta disputa se podía resolver a través de un principio de interpretación de normas que consistía en que el que es primero en tiempo es primero en derecho y le decía el administrador del contador y esto es así porque significa que el 14 de la constitución principal fue primero y por tanto se aplica sobre el 15 transitorio que fue después porque aparece al final así es de que en esta disputa se aplica primero el artículo 14 porque es primero en tiempo el contador le dice no no tú desconoces las recientes vías métodos de interpretación de normas y hay otro principio que establece que la interpretación de las normas siempre prevalece la última voluntad de elegir y la última voluntad es el 15 transitorio porque está al final de la constitución desde luego mis queridos colegas estas no son vías de interpretación de las normas constitucionales tenemos que encontrar nosotros y como abogados cuáles son las vías para resolver esta aparente o real disputa y bueno la teoría la doctrina y la jurisprudencia han construido todo un sistema de interpretación de conflictos de normas de antinomias y han establecido para ello tres principios de solución el cronológico ley posterior deroga ley anterior que no es el caso en esta situación las normas entran al mismo tiempo y en un mismo acto legislativo del constituyente original jerárquico ley superior deroga ley inferior tampoco se aplica porque en este caso tienen el mismo rango ya dijimos y esto la jurisprudencia es abundante la jurisprudencia de la corte ya dijimos que tienen el mismo rango el mismo nivel el mismo valor los artículos principales y los artículos transitorios de una ley la diferencia es que los artículos transitorios regulan hechos o situaciones que van a dejar de tener vigencia una vez cumplidas o aplicación no vigencia como dijo los hechos van a colmarse cumplirse pero después de colmar los sucumplidos el precepto prevalece existe y subsiste en este caso entonces no es que haya una ley superior que deroga la ley inferior la constitución artículos principales y artículos transitorios tienen el mismo nivel y no nos es útil el segundo de los criterios para solución de antinomés el tercero que no dice caso de excepción rige sobre regla general y esto inclusive opera en la ley federal del trabajo la ley federal del trabajo establece reglas generales aplicadas a toda relación de trabajo horario salario subordinación etcétera pero hay también trabajos especiales con reglas de excepción donde los horarios son diferentes por ejemplo en el nuestro del vídeo la jornada máxima legal no es de 8 horas son de 6 horas por la exposición a que los trabajadores tienen con relación a los productos que manejan y así hay una cantidad de disposiciones de excepción y específicas que se aplican exclusivamente a ellos y no a los demás los empleados de confianza por ejemplo ¿qué ocurre en nuestro caso? pues que si se puede dar esta situación la constitución es un cuerpo único integrado que no tiene contradicciones entre sí que está formulado en base a reglas o principios generales y a casos de excepción entonces las disposiciones que puedan pugnar entre sí deben de identificarse lo que es la disposición como regla general y la otra identificarla como un caso de excepción a esa regla general y aquí es lo que ocurre el artículo 14 constitucional que establece una disposición absoluta a ninguna ley tiene un caso de excepción que está contenido en el artículo 15 transitorio donde se faculta al presidente de la república para que expida una ley retroactiva estando también en el mismo rango constitucional esta disposición del 15 transitorio tiene pleno una congruencia constitucional plena armonía con la constitución sin que haya una pugna irresoluble artículo 14 regla general artículo 15 es un caso de excepción que la propia constitución autoriza y por qué es relevante establecer el caso de excepción en el manejo de estas insumisiones e inagatamientos frente al artículo 17 de la constitución pues porque nuestro artículo 123 en el apartado A fracción 22 establece observen ustedes el patrono que despida a un obedo sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte de una huelga lícita estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo es una obligación constitucional pero más adelante establece la ley determinarán los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización esta opción para que el patrón se pueda eximir de la obligación de cumplir un contrato en caso de un despido injustificado que es a lo que se refiere está desarrollada en la ley federal del trabajo así de que esta parte del artículo 123 que yo la separé para efectos pedagógicos que va a continuar en este párrafo es una excepción al artículo 17 de la constitución y a la primera parte de la fracción 22 del apartado A del 123 que establece la obligación absoluta para el patrono de cumplir o de indemnizar el trabajo pero aquí se establece los casos autoriza que habrá casos de excepción en que el patrón podrá ser eximido de cumplir el contrato o sea de ser reinstalado de aquí desprendemos en primer lugar que esta opción de que el patrón se exima tiene lugar solamente cuando el tema es cumplir el contrato no cuando se refiere a una indemnización entonces desprendemos por un lado que la constitución se autoriza a que el patrón pueda no cumplir una obligación de reinstalar al trabajador que esa posibilidad de que el patrón no cumpla o que se exima de cumplir aplica solamente para cumplir el contrato o sea a reinstalar y tres que eso será mediante el pago de una indemnización hasta ahí estaría más o menos resuelto el tema de la aparente contradicción entre lo que establece el 17 de la constitución como un mandato absoluto y el 123 que si nos autoriza a que el patrón se exima de esa obligación entonces aquí tiene lugar justamente el caso de excepción que está autorizado por la propia constitución y que no es inconstitucional ni contrario a lo que se establece en la primera parte del apartado perdón de la fracción 22 ni tampoco en la constitución hasta aquí pudiera estar resuelto nuestro tema se complica y se pone más interesante si le damos la actividad a la fracción previa a la 22 que es la 21 que establece si el patrón no se negare a someter sus diferencias al arbitraje o sea o a cumplir con la resolución es decir cumplir con la sentencia se dará por terminado el contrato y quedará obligado a indemnizar a dolero con el importe de tres meses más la responsabilidad del cumplimiento pero agregan esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente ¿cuál es la fracción siguiente? la 22 ¿qué es lo que establece la fracción siguiente? la obligación de cumplir y la opción de ser eximido de cumplir entonces aquí hay una serie de remisiones que de pronto son una especie de laberinto no sencillo de comprender y menos sencillo de aplicar y que debemos de buscar y tener clara la forma en la que se ha resuelto esta aparente contradicción o este laberinto interpretativo de la norma repito hasta aquí estamos hasta la fracción 22 claros en que un patrón que despide un trabajador genera en el trabajador el derecho a cumplir el contrato o a indemnizar pero que la ley faculta al patrón y la ley regulará los casos en los que el patrón podrá eximirse de la obligación de cumplir el contrato solamente en los casos de reinstalación que son los que ya mencionamos que refiere al artículo 41 pero la fracción 21 nos dice ah la posibilidad de que el patrón no se someta al arbitraje o a que cumpla la resolución no aplica en los casos de la fracción 22 como lo resolvió la corte la corte dijo a ver primero antes de decirlo de la corte recordemos recordemos que originalmente las juntas de conciliación y arbitraje no eran concebidas ni reconocidas ni menos aún por el propio poder judicial federal como auténticos tribunales con imperio sino que eran únicamente opciones de arbitraje potestativo no obligatorio y únicamente para efectos para asuntos de temas colectivos no para los individuales pasaron varios años y tuvieron que existir una serie de aspectos políticos y sociales para que la corte se viera prácticamente obligada a conocer y reconocer a las juntas de conciliación y arbitraje el carácter de tribunal cuando las juntas en consecuencia estaban prácticamente abocadas únicamente a aspectos colectivos era entendible que esta opción de que el patrón pudiera tuviera la razón de cumplir el contrato no era aplicable para que él se negara a someter sus diferencias en esos casos pues porque simple y sencillamente los casos que se conocían ante las juntas eran meramente colectivos y no individuales hoy día estas disposiciones siguen vigentes nadie dispone nadie duda así lo reconoció la corte que las juntas hoy día tienen toda la facultad de imperio de un tribunal con la facultad de hacer efectivas sus resoluciones con la fuerza del Estado y por supuesto que los tribunales laborales los nuevos hoy más que nunca sin discusión de ninguna naturaleza tienen ese imperio de ser auténticos tribunales ¿qué es lo que la corte resolvió en estos casos? la corte dijo a ver la fracción 21 que establece la posibilidad de que los patrones no se sometan al arbitraje o no cumplan con los laudos en aquel entonces aplica a la parte inicial de la fracción 22 y que esta parte final de la fracción 21 dice no será aplicable a las acciones consignadas en esta primera parte de la fracción 22 pero la corte dijo ah pero esta parte final que establece que la ley determinará los casos en que el patrón no podrá ser eximido es una excepción y ahí se aplica esa posibilidad de que el patrón no se someta ni al arbitraje ni acate la resolución un poquito confuso pero aquí está la jurisprudencia la jurisprudencia es emitida por la segunda sala este es el número de registro para quien quiera buscarla y tengo que dar lectura para una mejor comprensión despido injustificado cuando la acción derivada de aquel sea la reinstalación la regla general es que no procede la insumisión al arbitraje ni la negativa del patrón a acatar el agua salvo los casos de excepción reglamentados en el artículo 49 de la ley federal del trabajo creo que esta parte del encabezado de la jurisprudencia deja ya muy clara cuál es la ruta interpretativa de la correa la regla general es que la insumisión al arbitraje y el no acatamiento del laudo no procede en los casos de despido injustificado como lo decía la fracción 21 pero la excepción es los casos que la misma constitución autoriza y que ordena que en la ley se reglamente el artículo 123 apartado a fracción 21 de la constitución establece que si el patrón se niega a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la junta se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salarios además de las responsabilidades que le resulten del conflicto que son los 20 días por año y que dicha disposición será inaplicable a las acciones confirmadas en la sección siguiente de dicho precepto a saber las que deriven del despido injustificado o aquellas en que se demanda el pago de indemnización cuando el trabajador se retira del servicio por falta de propiedad del patrón o por recibir malos tratos de ahí que la de la general es que en la acción de reinstalación derivada de un despido injustificado de la general es improcedente tanto la insumisión de arbitraje como la negativa a catar el laudo sin embargo la fracción 22 del citado apartado prevé que la ley determinará los casos en los que el patrón podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización lo que significa que deja a la ley ordinaria la reglamentación de las excepciones a esa regla excepciones que autoriza la constitución que de acuerdo con el artículo 49 de la ley de trabajo son los relativos a cinco casos trabajadores que tengan una antigüedad menos de un año los que tengan contacto directo e inmediato con el patrón e imposibilite el desarrollo normal de la relación de trabajo los de confianza los domésticos y los eventuales de esta forma el constituyente garantizó la estabilidad de los trabajadores en sus empleos sin desconocer los casos en los que la realidad puede llevar a ser prácticamente imposible la continuación de la relación me parece que es muy clara la tesis el texto y que interpreta después de una cuidadosa lectura interpreta de manera armónica y quizás de la única forma posible la enredada redacción y desordenada de las fracciones 21 y 22 del apartado A del 123 de la constitución sintetizando fracción 21 del apartado A el patrón puede no someterse al arbitraje ni acatar la resolución pero eso no aplica a las acciones de la fracción 22 fracción 22 el patrón está obligado a reinstalar o a indemnizar al trabajador y aquí viene la ley regulará los casos en los que el patrón no podrá eximirse de la obligación de cumplir el contrato o sea de reinstalar y la ley en el artículo 49 establece esas cinco hipótesis eventuales menos de un año de antigüedad de confianza domésticos o todos aquellos que por la cercanía en la relación laboral con el patrón han imposible o liable la continuación de la relación Esta es la hilación más armónica y adecuada que pudo encontrar la corte y que me parece que en el entendimiento del desarrollo histórico de estos dispositivos constitucionales y de la evolución de las juntas de no ser tribunales reconocidos a después serlos y hoy que migran a los nuevos tribunales dependientes del poder ejecutivo nos permite este entendimiento comprender esta figura atípica propia de nuestro derecho del trabajo casi exclusiva homologable en la parte del cumplimiento de las sentencias con el cumplimiento a las sentencias de amparo con el cumplimiento no recuerdo el nombre con el cumplimiento opcional cuando las sentencias de amparo es más gravoso cumplirlas directamente que indemnizar entonces se opta ahí la sentencia de amparo por un cumplimiento distinto optativo y no por el cumplimiento directorial ejecutoria pues aquí ocupa más o menos igual el tema no obstante la emisión de la resolución puede darse estos casos en los términos o en los casos que la ley establece y luego ya veremos que es además en los términos que la propia ley establece y que la propia jurisprudencia ha venido también muy grande después de esta sentencia de jurisprudencia de la corte lo volvió a reiterar en esta tesis aislada del pleno del pleno que esta es y corrigo esta es inclusiva anterior esta es del año 2000 empezó en el 1969 dice reinstalación del trabajador caso en que el patrón no quede eximido de la obligación de constitucionalidad del artículo 724 que era el dispositivo de la ley de 31 que así lo establecía la ley de trabajo 31 reformada en 1962 establece así el artículo 124 fracción primera de la ley federal del trabajo reformada en 1962 al eximir al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador cuando este tiene una antigüedad menor de dos años que así lo estableció la ley de aquel entonces no viola la garantía constitucional de estabilidad y continuidad en el empleo consagrada en la fracción 21 del 123 entonces no había apartado de la ley suprema del país en primer lugar porque el legislador constituye al adicional la fracción 22 del 123 la siguiente frase la ley determinará los casos en que el patrón no podrá ser eximido de cumplir el contrato mediante el pago de una indústria esta es la frase clave de toda esta figura facultó especialmente al legislador ordinario para que tomando en cuenta la época y lugar de condiciones en que se presentan las relaciones de trabajo señalara los casos de excepción en los que no se justificaba la aplicación absoluta y genérica del principio de estabilidad y por tanto al establecer este que en tratándose de trabajadores con antiguidad menor de dos años de aquella época no debía aplicarse dicho principio no hizo si no ejercer prudentemente la facultad que el constituyente le otorgó al respecto y en segundo lugar porque las razones que justifican inseximente consisten esencialmente en que como el principio de la estabilidad impone una obligación permanente y definitiva de mantener las relaciones de trabajo no es conveniente hacerla extensiva a los trabajadores que tengan escaso tiempo de laborar en la empresa porque ello implicaría al patrono a mantener sus relaciones laborales con una persona de la que aún no conocen sus actitudes conocimientos honestidad y otros atributos necesarios para la buena marcha de la empresa muy bien qué es entonces lo que establece la ley federal del trabajo en cumplimiento a esta normatividad que le autoriza regular la fracción 22 de la patada del 123 de la bueno en el artículo 947 dispone si el patrón se negare a someter sus diferencias al juicio lo que la doctrina ha denominado insometerse al arbitraje o aceptar la sentencia pronunciada que la doctrina ha denominado no acatamiento o inacatamiento del auto hoy de sentencia o resolución el tribunal uno dará por terminada la relación de trabajo dos condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario tres procederá a fijar la responsabilidad que resulta al patrón del conflicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 acciones 1 y 2 y además lo condenará al pago de salarios vencidos e intereses en su caso conforme lo estableció en el artículo 48 así como al pago de la prima de antigüedad en los términos del artículo 162 es decir implica tres meses de salarios 20 días por año establecidos en el artículo 50 salarios vencidos e intereses después del primer año y prima de antigüedad agrega el artículo 947 que la disposición de este artículo no son aplicables en los casos de las acciones posicionadas en el 123 de la acción 22 apartado a que no hizo más que repetir en una duda e incertidumbre todavía no interpretaba de lo que establecía la constitución dijo mejor lo repito por si acaso y bueno esta remisión o repetición de lo que el artículo dispone respecto a lo que establece la fracción 21 del apartado A del 123 está resuelta en los términos de la jurisprudencia reitero con la excepción que ello establece la parte intermedia de la fracción 22 para que sea la ley la que regule como lo hace aquí los casos en los que el patrón sí se puede eximir de esa obligación de reinstalar que son los contenidos en el artículo 41 de manera que de manera genérica podemos establecer genérica la insumisión o el arbitraje o el inacatamiento de resolución aplica en todas las reclamaciones que no involucren que no involucren perdón les pido injustificado aplica ahí por ejemplo reclamos de pago de prestaciones aplica la insumisión porque no se refiere a las acciones consignadas en el artículo 103 apartado A fracción 22 reitero la fracción 21 del apartado A y el 947 este de la rifa del trabajo atende la contribución establecen que la insumisión no aplica en las acciones de la fracción 22 o sea no aplica en los casos de despido injustificado por la excepción que ya dijimos no aplica en esas acciones entonces sí aplica en todas aquellas que no tengan nada que ver con despidos injustificados aplica cuando alguien exige el pago de prestaciones modificaciones a las condiciones de trabajo reclamos de vacaciones cualquier otra que no involucre despido si aplica la insumisión y el no acatamiento cosa rara pero así ocurre cuando si tiene aplicación la insumisión o el no acatamiento en los casos que establece el artículo 49 relativos a despidos injustificados en los que se reclame reinstalación ahí si aplica la insumisión o el no acatamiento ya dijimos trabajadores con la entidad menor de un año eventuales aquí ya no me alcanzó el espacio los eventuales los que tengan menor de un año los que por razón de su relación laboral tengan una continuidad con el patrón cercanía que haga imposible la continuación de la relación laboral en condiciones normales de confianza y los trabajadores del hogar espero que esta situación que seguramente será la que más dé lugar a preguntas ahora que tengamos nuestra sesión respectiva la estudien ustedes y les quede claro reitero la insumisión o el arbitraje y el no acatamiento del laudo no tiene lugar cuando el trabajador demanda reinstalación perdón repito la insumisión al arbitraje y el no acatamiento del laudo tiene lugar específicamente cuando se demanda reinstalación y se ubica en cualquiera de estas cinco hipótesis de confianza eventuales menores de un año que hagan imposible la continuación de la relación laboral y trabajadores del hogar y trabajadores del hogar bueno se identifica claramente yo no puedo tener a fuerza a un trabajador que despedida en casa cuando vivo con la familia es absurdo es ilógico si es de confianza pues también si no hay esa confianza para trabajar conjuntamente se hace imposible la continuación de la relación pero la aplicación de la insumisión al arbitraje y el no acatamiento del laudo si opera en cualquier reclamo que no tenga que ver con despidos injustificados en cualquiera que no tenga que ver con despidos injustificados opera y en aquellos donde se reclama la reinstalación y que esté ubicado en cualquiera de las cinco hipótesis del cuarentena no opera en caso de despido injustificado punto cuando se reclama indemnización ¿es obligatorio promover el procedimiento para procesar? pues no es optativo el patrón puede promover el procedimiento para procesar ante el tribunal para depositar la indemnización del artículo 50 informando el nombre del misil o del trabajador para que se notifique manifestando bajo protesta de decir verdad que en el caso se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el presente artículo 47 es decir estamos en procedimiento para no someterse al arbitraje cuando un trabajador me demanda por despido si un trabajador demanda por despido injustificado indemnización nunca procederá la insumisión al arbitraje y puede ser desechada de plano por el tribunal si un trabajador demanda reinstalación por el solo hecho de ejercitar la prestación de reinstalación puede dar lugar a que se ventile un tema de insumisión al arbitraje o al juicio como se da lugar el patrón deberá de promoverlo directamente ante el tribunal cuando hay una demanda si no hay demanda el patrón puede ante el para procesal mediante el procedimiento para procesal depositar la indemnización del artículo 50 tres meses 20 días 12 días por año que es la primera antigüedad y los sueldos vencidos con ese escrito y el desglose detallado del monto de la indemnización el tribunal corre traslado al trabajador para su conocimiento si el trabajador está de acuerdo recibe y se termina el tema si está inconforme ojo con el monto o bien con la procedencia dado que estima que no es de ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 49 de confianza eventual antigüedad menos de un año trabajadores domésticos o que se lleve la relación laboral de una manera que sea inadecuada para el trabajador puede decir no soy de confianza o no soy de ninguno de aquellos entonces no procede este no acatamiento o no sometimiento de arbitraje lo puede decir y entonces como tiene a salvo sus derechos se va a juicio pero vayamos a las realidades un trabajador y un patrón concluyen su relación laboral de manera atípica no hay liquidación no hay convenio el trabajador se aduce despedir justificadamente el patrón no sabe si el trabajador va a demandar no tiene por qué todavía exhibirle ninguna indemnización lo hace cuando ya haya una demanda si la demanda se presenta el patrón puede hacer dos cosas o lo hace en el procedimiento para procesar y se lleva en esos términos o lo hace dentro del juicio y se puede hacer ante una actividad no jurisdiccional del tribunal se puede hacer también dentro del procedimiento jurisdiccional puede lo más puede lo menos y dentro del juicio se puede plantear desde la contestación de la demanda y en el procedimiento laboral actual ante las juntas la corte estableció que podría llevarse a cabo esa promoción de la insumisión al arbitraje en cualquier momento del procedimiento incluso dice desde la etapa conciliatoria ojo esto implica también la posibilidad de que en la distancia conciliatoria del centro conciliatorio se pueda llevar a cabo si trajéramos a tiempo presente la interpretación de la corte una vez planteado por la parte demandada la insumisión del arbitraje se tiene que abrir un incidente necesariamente para ventilar y discutir si efectivamente es la acción de reinstalación y el trabajador se encuentra en alguna de las hipótesis del artículo 40 de confianza trabajador doméstico etc si en el juicio se resuelve que el trabajador no se encuentra en ninguna de estas hipótesis el depósito de la indemnización dice la ley no surtirá efecto alguno si como no no surtirá efecto indemnizatorio pero si surtirá efectos de depósito a cuenta de porque entonces dice el tribunal dispondrá de dinero depositado para ejecutar su sentencia si en dicho juicio el tribunal resuelve que se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en este artículo o sea el monto depositado es insuficiente para la indemnización condenará al patrón a pagar las diferencias e intereses correspondientes decíamos cuáles son las indemnizaciones ya lo dijimos si es aquí hay dos modalidades si la relación es por tiempo determinado o si es por tiempo indeterminado son dos hipótesis distintas si es por tiempo determinado hay también dos alternativas si la relación es menor de un año el tiempo determinado la indemnización será igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados si es por ejemplo una relación eventual por seis meses y el trabajador ha lavado tres entonces la mitad de esos tres será el monto indemnizado si la relación es por un año y el trabajador ha laborado diez meses la indemnización será por cinco meses que es la mitad de esos diez meses laborados pero si la relación es por más de un año el tiempo determinado la indemnización consistirá en seis meses de sueldo por el primer año y luego estos seis meses de sueldo equivalen a la mitad de los doce meses igual que cuando es por tiempo determinado de manera humana y además veinte días por año por cada uno de los siguientes en que se hubiera prestado el servicio pero si la relación de trabajos por tiempo indeterminado es la generalidad de los casos la indemnización consistirá ya sólo en veinte días de salarios por cada uno de los años de servicios más tres meses en cualquiera de ambos casos y los salarios vencidos que establece el artículo cuarenta y ocho y bueno pues también en los doce días por año que establece el artículo ciento sesenta y dos del año en esta parte de procedimientos del sello en caso de juicio puede el patrón plantear al compensar la demanda o en cualquier parte del juicio le pongo un asterisco porque está la tesis de la corte que le voy a dar lectura enseguida se apertura un incidente determinado insumisión al juicio y el patrón debe exhibir la indemnización si resulta procedente se declara terminada la relación laboral y se condena al pago de las indemnizaciones si no resulta procedente se continúa el juicio y el momento exhibido queda a las resultas del juicio con qué fecha se da por terminada la relación laboral cuando se declara procedente la insumisión al arbitraje o insumisión al juicio se declara por terminada con la fecha en la que se emite la resolución y queda firme la resolución definitiva de procedencia de insumisión al arbitraje no se declara terminada la relación laboral con fecha del despierto alegado no se declara terminada la relación laboral con fecha de promoción del incidente de insumisión o de exhibición de la indemnización se declara terminada con fecha en la que se emite la resolución y esto impacta en el tema de los sueldos caídos que tienen que cubrirse como consecuencia de su procedencia de manera que siempre el patrón cuando exhiba al promover su insumisión al arbitraje en términos de la jurisprudencia actual desde lo que dispone la ley siempre sería insuficiente en el tema de los salarios caídos porque siempre va a ser posterior la emisión de la resolución que declare procedente la insumisión y que dé por terminada la relación laboral siempre habrá esa diferencia entre la fecha en la que exhibió y la fecha en la que se declara terminada la relación laboral eso es en términos de la jurisprudencia actual mi opinión personal es que este criterio puede variar porque históricamente lo que ocurría era al revés primero se promovía todavía en términos de la legislación actual ante las juntas primero se promueve la insumisión al arbitraje se ventila y hasta que se declara procedente se cuantifica y se paga directamente o a través del procedimiento de ejecución forzosa pero como hoy día al promoverla se está exhibiendo la indemnización los 20 días por año los sueldos caídos generados hasta entonces y la prima de antigüedad bien puede ser y me parecería más razonable que con esa fecha se dejaran de computar los posibles sueldos y de manera adicional se diera por terminada la relación laboral con aquella data esto no está en la ley esto deriva de la jurisprudencia y va a ser un aspecto que se va a tener que ir construyendo mi opinión es que tendría que darse por terminada con la justicia en la que se exhibió porque para eso se exhibe para cumplir obligaciones muy bien si no resulta procedente dijimos antes se continuó el juicio y el monto exhibido queda únicamente como un depósito para cubrir las condenas que eventualmente se evitan que nos dijo la segunda sala de la corte desde la novena época insumisión al arbitraje procede en cualquier etapa del procedimiento aún en la audiencia de conciliación por lo que si se plantea en ella la junta debe abrir un incidente ni a las partes puedan ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga en términos de la segunda parte del 763 de la 8 se podría promover desde la instancia consideratoria pero obviamente la instancia consideratoria carece de atribuciones jurisdiccionales y no va a poder resolver absolutamente nada sin embargo si derivaba de las prácticas consideratorias bien pudiera ser que no tuvieran un entendimiento y que definieran que el trabajador va a necesitar acciones pues el patrón promoverla aunque la ley establece que debe de ser mediante un procedimiento para procesal si es que lo hace fuera de juicio son caminos que vamos a tener que ir recorriendo de acuerdo como se vayan presentando la aplicación de las normas jurídicas opinión personal tiene que ser no ante la instancia consideratoria aunque esta jurisprudencia hable de la etapa consideratoria porque era todo ante la entidad jurisdiccional que son las juntas y que ahora tendrá que hacerse en un procedimiento para procesal ante el tribunal laboral aun cuando en la instancia consideratoria se derive ya la idea o la necesidad de plantearla deberá de ser como lo dice la ley y yo por seguridad la ciudadanía ante el tribunal en un procedimiento para procesal la voluntad que nos establece esta jurisprudencia esta tesis es una tesis aislada no es jurisprudencia si bien es verdad que el 123 apartado de la nación 21 de la constitución prevé por un lado la posibilidad de que el patrón se niegue a someter sus diferencias al traje o a aceptar el laudo pronunciado por la junta dándose por terminado el contrato y quedando obligado aquel al pago de la indemnización además de la responsabilidad y por otro que lo anterior no será aplicable en los casos de las acciones constitucionadas en la 22 de la propia constitución que también establece que la ley determina los casos en los que el patrón podrá ser excedido de la devolución de crédito y contrato mediante el pago de la indemnización lo cual está previsto en el 49 también lo es que no existe disposición alguna constitucional o legal que determine que la negativa del patrón a someterse al arbitraje no pueda hacerse en la etapa de conciliación al procedimiento laboral y esto surgía a consecuencia de lo siguiente en el procedimiento laboral hoy día las juntas es la etapa de conciliación demanda y excepciones y otra de ofrecimiento y admisión de pruebas audiencias antes era una sola conciliación demanda excepciones ofrecimiento y admisión de pruebas antes de el 2012 y la gran duda que se presentaba es a ver si yo en conciliación no concilio y paso al arbitraje esto no implica que ya estoy aceptando someterme al arbitraje y si ya acepté tácitamente someterme al arbitraje porque estoy dentro de él no es ya un acto consentido que haga imposible o improcedente mi incidente de insumisión al arbitraje entonces muchos empezaron a evitar esa disputa a promoverlo desde la conciliación y el contraargumento fue espérame la fase de conciliación únicamente tiene que ver con un tema de arreglo o no arreglo no es jurisdiccional y tú aquí no puedes plantear aspectos que deriven o obliguen a un incidente de orden jurisdiccional para decidir si es procedente o insumisión al arbitraje en razón de que sea acción de reinstalación y que el trabajador demandante se dedique en alguna de las 5 hipótesis del artículo 49 ¿qué dijo la corte? una postura crítica se puede mover siempre en conciliación o en juicio no importa lo importante es que se plantee y así lo dijo la corte luego dijo después de la parte que leí sin embargo ante el hecho de que hasta ese momento procesal no existen elementos suficientes que permitan tener la certeza acerca de si el patrón se encuentra en alguna de las causas para tener exigido la obligación del trabajador previstas en el último precepto citado lo procedente lo procedente es que la junta haga un incidente en que las partes tengan oportunidades de hacer pruebas y alegar lo que a su vez se convenga el cual deberá tramitarse conforme a lo dispuesto por el artículo 763 de la propia ley en el que deberá escuchar a las partes y analizar las pruebas para resolver lo conducente unanimidad de votos de 4 minutos bien entonces está este criterio de la corte que nos pone una ruta interpretativa al amparo de la cual siempre y en todos los casos cuando los patrones demandados planteaban en la etapa conciliatoria el incidente de insumisión al arbitraje se le daba entrada y se ventilaba se entira todavía hoy día el mismo situación también un poco curiosa porque si todavía no está la etapa de demanda y excepciones donde el trabajador puede modificar aclarar ampliar o ratificar su demanda pues todavía no queda establecido bien a bien qué es lo que está reclamando puede cambiar su prestación con impacto en la prescripción pero puede hacerlo o puede también modificar su puesto sus actividades las labores que desempeñaba y de ahí matizar si era o no trabajador de confianza sin embargo bueno pues ya la corte lo estableció aquí de esa forma y así es como se viene haciendo cómo se llevará a cabo en nuestro caso mi parecer es que eso tiene que ser ante el tribunal mediante un procedimiento para procesar si es antes de juicio o bien dentro del juicio si es que se plantea ya una vez iniciado el mismo la ley la ley no establece que se puede plantear dentro del juicio ya le mencioné antes se establece que es mediante un procedimiento para procesar pero si el objetivo es el mismo si el caso es el mismo si se tiene que comunicar al trabajador y además si queda sujeto a las resultas del juicio no veo solamente no veo ningún impedimento sino adicionalmente me parece que sería de mayor sentido práctico y utilidad práctica el que estuviera dentro del juicio en el cual se está ventilando el tema el que por ende debería de ser admitido un tema relevante ocurría fíjense ustedes asumamos en un ejemplo que en la etapa conciliatoria del procedimiento actual cuando todavía no se ratifica la demanda el patrón plantea una insolución de arbitraje se apertura un incidente y como ahí todavía no está fijada la litis principal porque no se ha ratificado ni se ha ejercido en su caso el derecho de modificar ampliar la demanda en este incidente previo al juicio se ventila y resulta que el patrón no acreditó que el trabajador se ubicara en alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 41 no acreditó que el trabajador fuera empleado lo cumpliera y causa definitividad de esta resolución incidental acto seguido se continúa con el procedimiento en lo principal se abre la etapa de demanda y excepciones de esa audiencia y el trabajador modifica su demanda e incrusta elementos que dejan claro que si era un empleado de competencia no es que haya mentido en el incidente era un tema de carga de la prueba donde el patrón no acreditó que el trabajador se ubicara en esa hipótesis y ya en reitero en el procedimiento principal el trabajador dice pues si yo era de confianza o bien desempeñar pactos de dirección administración inspección o vigilancia de carácter general que la ley establece en el artículo 9 y 11 que son labores de confianza el patrón ya no puede volver a plantear la insumisión al arbitraje porque ya fue un tema que fue resuelto y que causó definitividad pregunta cuando se emita la sentencia definitiva laudo en la hipótesis actual ¿podrá el patrón plantear el no acatamiento de la resolución? ¿tendrá esa posibilidad pues tampoco la corte dijo que no la corte dijo si no se planteó la insumisión al contestar la demanda o durante el juicio puede plantearla como no acatamiento de sentencia pero si sí la planteó o al contestar la demanda o en alguna parte o durante el juicio ya no puede plantearlo contra la sentencia definitiva ¿por qué? pues porque ya se resolvió en un tema incidental si para eso esos efectos el trabajador se ubicaba en esas hipótesis donde lo estableció la corte en jurisprudencia cuando en el 2011 segunda sala este es el número de registro insumisión al arbitraje y negativa a Catarina no pueden hacerse valer sucesivamente o coexistir en un mismo juicio los artículos 49 59 45 de la ley general del trabajo reglamentan la excepción a la estabilidad del empleo prevista en el artículo 123 apartado a la fracción 21 y 22 dijera yo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en ese contexto el hecho de que el patrón probaba el incidente de insumisión en términos de la primera parte del 947 indicado impide que en caso de no obtener una resolución interlocutoria favorable haga valer posteriormente la negativa a Catarina lo anterior en razón de que la resolución interlocutoria de insumisión del arbitraje necesariamente dilucida si el patrón se encuentra o no en el estado de excepción en el 49 lo que impide retomar el mismo punto durante el juicio o en la ejecución del laudo de condena a la reinstalación ello implica que a la ceba del estado de excepción indicado el patrón puede invocar simultáneamente todas las causas por las cuales se estima que se encuentra exento de la legislatura trabajada porque si no lo hace debe estimarse que existe cosas juzgadas respecto de las cuales respecto de las causales de excepción que fueron analizadas y que habrá precogido su derecho de hacer valer las que lo invocó desde el primer momento una unidad de cuatro votos cuestionable la decisión porque en la hipótesis que yo les acabo de mencionar cuando la insumisión se plantea en la etapa de conciliación cuando no está fijada la litis los elementos de prueba derivados del ajuste a la demanda que haga el trabajador no podían aportarse por no existir en ese momento sobrevienen posteriormente y creo que podría ser la hipótesis de esa situación actual que se planteara en el laudo aquí en nuestro caso todo este trámite se ventilaría necesariamente eventual incidente cuando ya esté planteado el juicio cuando ya exista demanda y cuando ésta sea notificada a el patrón así de que no había la hipótesis de que no se hubiera podido conocer realmente cuáles eran las condiciones laborales además por el trabajador o por el patrón para identificar si se ubicaba en el propio ese ser empleado de confianza doméstico cercano eventual o antigüedad menor qué ocurre una vez que es declarada procedente de la disminución al juicio al juicio no hablo de la sentencia ya dijimos antes que concluye por la acción de reinstalación pero concluye respecto de la prestación reclamada aquí acción está utilizada en un término genérico y no en un término técnico específico en el concepto clásico de poner al órgano jurisdiccional en movimiento la concesión clásica de Yerling por ejemplo entonces concluye el juicio respecto de la acción principal reclamada de reinstalación sueldos vencidos prima de antigüedad pero si en esa demanda si en ese juicio como es la gran generalidad de los casos se reclaman de manera conjunta adicional prestaciones generadas por el trabajador pendientes de pago o disputadas en cuanto a su monto y procedencia como vacaciones prima de vacaciones aguinaldo diferencia de salarios horas extras reclamadas etcétera por esas prestaciones que no son parte de la acción principal o de la prestación principal de reinstalación el juicio debe continuar es decir no se concluye el juicio por todas las prestaciones habidas y por haber concluye únicamente por lo que corresponde a las prestaciones derivadas del desprecio injustificado y relacionadas con la reinstalación el resto de las prestaciones queda vigente y el juicio debe continuar dependiendo la forma en la que concluye el juicio si es totalmente o si es parcialmente los medios de impugnación son diferentes si el juicio concluye en definitiva porque lo único que se reclamó fue la reinstalación pago de sueldos caídos los 12 días por año y se declara procedente la insumisión del arbitraje y se declara concluido el juicio la vía de impugnación constitucional es el amparo directo recordemos que en el procedimiento laboral prácticamente no existen recursos y que los únicos recursos existentes son contra las decisiones del secretario instructor no está claro si este incidente de insumisión del arbitraje debe ser resuelto por el secretario instructor o por el juez si es resuelto por el secretario instructor hay recurso ante el juez si es resuelto por el juez no hay recurso alguno y como al final de cuentas la decisión del juez no admite recurso alguno la vía de impugnación es el amparo indirecto si por el contrario si no hay ninguna otra prestación reclamada más que la reinstalación derivada de un despido injustificado más los 12 días por año como prima de antigüedad y sueldos caídos la vía de impugnación es el amparo directo directo que procede en contra de las resoluciones que concluyen el juicio amparo directo cuando se concluye el juicio en su totalidad si por el contrario hubo algunas otras prestaciones reclamadas como vacaciones prima de vacaciones a Guinaldo y se concluye el juicio únicamente por lo que toca la acción principal y se continúa por las prestaciones accesorias como el juicio no concluye en su totalidad la vía de impugnación es el amparo indirecto esa es la consecuencia de que se concluya en su totalidad el juicio o bien que se siga por el resto de las prestaciones que no fueron motivo de las insumisiones adentro perdón por el la confusión aquí me distrajeron con alguna cuestión que me solicitaron pero espero que haya quedado clara reitero una vez más si se concluye el procedimiento porque son las únicas prestaciones reclamadas derivadas donde se ven justificado las que fueron sometidas a la insumisión al alitraje y no hay nada más que continuar en el juicio se concluye el juicio y la vía de impugnación es el amparo directo si se concluye únicamente por la parte de la reinstalación como acción principal son los caídos como acción que es inherente a la misma de dos días por año pero se continúa por otras prestaciones como vacaciones ayunados diferencias etcétera la vía de impugnación es el amparo indirecto porque el juicio continúa y bien pues con eso estamos concluyendo con esta breve charla que es un tema complicado la verdad es un tema complejo hasta de exposición de explicación usted ya se lleva en cuenta que no es sencillo que entender toda esta situación derivada de déjenme terminar con esta derivada del planteamiento de la insumisión pues tiene sus complicaciones no es sencillito es complicado es enredado pero si quisiéramos hacer una síntesis de ello tendremos que decir regla general la insumisión al arbitraje y el no acatamiento del auro procede en todas las reclamaciones que no tengan que ver con acciones derivadas del despido reitero regla general procede en todas las reclamaciones que no tengan que ver nada con acciones derivadas del despido caso de excepción si proceden la insumisión al arbitraje y el no acatamiento a la sentencia cuando se demande en caso de despido la reinstalación y se ubique en cualquiera de las hipótesis 5 que establece el artículo 49 de la ley federal de trabajo trabajadores eventuales trabajadores con antigüedad menor de un año trabajadores de confianza trabajadores del hogar y todos aquellos trabajadores que por la cercanía en su relación laboral con el patrón hagan imposible una normal continuación de la relación laboral un caso de estos a manera de ejemplo ahora que me viene a la memoria cuando por ejemplo en términos de los contratos colectivos de trabajo derivadas de las obligaciones que tenga una secretaria de un área cuyo titular es un funcionario de la empresa la secretaria podrá no ser empleada de confianza pero por la cercanía con el directivo de la empresa derivado de la información de la documentación que se comparte y se utiliza hace inviable esa continuación normal de una relación de trabajo no siendo empleada de confianza la secretaria porque así lo establece su contrato colectivo su contrato individual en términos de las obligaciones que tiene pero por la cercanía que tiene para con el patrón y en este caso derivada de la información documentación llamadas telefónicas visitas de personas conversaciones que se compartan documentos que lleguen a sus manos etcétera hace inviable una continuación de una relación laboral normal ahí en esos casos procede también la insumisión al arbitraje o el no agatamiento del agua espero en este tema escabroso y complicado haber logrado si no transmitir es el pleno conocimiento del mismo cuando menos transmitir la duda y la inquietud para que lo estudiemos con profundidad tendremos esa sesión de preguntas y respuestas y con muchísimo gusto estaré atento para que las aclaremos en la medida de lo posible tienen ustedes ahí también el correo autónico de su servidor que ya lo hemos difundido yo quedo abierto para que entonces o antes si es el caso con muchísimo gusto quede yo a sus órdenes para poderles ampliar la información con eso concluyo la sesión del día de hoy me reitero como siempre a sus órdenes es un privilegio haber estado con ustedes esta es la última sesión que comparto de estas ordinarias creo que por ahí aparte de las dos sesiones de preguntas y respuestas hay otra participación ya en la fase final final pero ya será cuestión de afinarlo más adelante un gusto de nueva cuenta estar con ustedes muchas gracias buenas tardes y estoy como siempre a sus órdenes hasta la próxima a sus órdenes Gracias por ver el video